Ahí está Radamés Liss y su actuación 2.25 de efectividad, 4 entradas, 2 boletos, 7 ponches, 2 hit permitidos, un whip de 1.00 Le quitó al lanzamiento en la esquinita de afuera, Smythe La buena suerte se comparte con Presidente Patazo de línea que da el grisalto Quitó muchísimo Radamés Liss a este lanzamiento Muy buena en tercera base Josh Lowey, lanzador derecho El esfuerzo de los leones, accionando en la noche de hoy Y en el cierre del tercero, la rebelión de las estrellas Después Hinao Batazo de línea por encima de la cabeza El intermedista Ciri dobló por segundo, con tercera viene para el home play Hitch con la real, están delante las estrellas, una por cero Ahí está el Batazo de Tadis Junior Ampliando su liderato de empujadas de este de todos contra todos Estrellas derrotando a los leones El lanzamiento, se fue el corredor, el batazo por el medio del terreno Va de hit al center field, el hombre de primera, va para tercera La perdió la bola, el jardinero central Fernández viene para el home play El tiro desviado, allá trató de cortarlo El primer avance, la perdió, quedó cerca En las carreteras del servicio de asistencia viado Del Ministerio de Obras Públicas El jugador acaba de dar un palo Como el que tú puedes dar, convirtiéndote en una estrella Pinchero de tres golas, una suba y cabora El batazo por el medio del terreno es peligroso para los leones Se fue de hit hasta el jardín central El gine para la goma, el gol de la segunda Y anotó Fafle en carrera Desde la segunda base, Fernando Tatis Hay hit de empujador para Gustavo Núñez Aquí le dicen Gustave Bueno, línea entre el right center field La bola pica buena Gustave no tendrá problemas para anotar Allá cortó la pelota el jardinero central Vean los calgos de Oriente, amigos ¡Oh mi Dios! Triple el batazo ahora para Vietal Avelino Y entró la cuarta para las estrellas ¡Miren cómo gozan los cocolos aquí en San Pedro! Fuerte el batazo por el short Se le pasó un poquito ahora a Castillo El disparo lo enterró A lo 30, ahora ya en dolor La tercera, así, va para la segunda Y la bola se metió en zona muerta Tiene que devolverse a la segunda Alotó en carrera a Avelino Se le pasó claramente al torpedero Castillo La pelota Y tiró fuera de balance Enterró el disparo Lo pudo levantar lo de inicialista Y así los orientales marcan su quinta carrera 5 por 0 Está el juego ahora Pichu de dos bolas Un strike ahora de Highland Peguero El batazo por tercera Para este vuelo para dos Ayuro el segundo El disparo a primera ¡Dobre batanza, amigos! Corra vía 5-4-3 Rápidamente hay dos fuera en la entrada Se fue así, amigos, el séptimo inning Una vez más Highland Peguero Se fue el séptimo de los Leones Con cero carreras 5 por 0 Gana las estrellas En la pizarra Baker Tilly ¡Oh, mi Dios! Gustave que está corriendo Por el medio del terreno El batazo sujito Es el jardín central Gustave viene para la goma Y anota en carrera la sexta Para las estrellas Provoce el bueno El robo de Gustave Sencillo empujador De Jonathan Solano Pichuero de dos bolas Y dos strikes ¡Fan, fan! ¡Abanica! Y esponchado Se acabó el juego, amigos Ganaron las estrellas Seis carreras por cero ¡Liquidado! Ganaron las estrellas, amigos Victoria Oriental, amigos Su tercera en cinco presentaciones Su segunda al hilo aquí en el de Telo Vargas ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.